Una persecución con muchos elementos muy llamativos que ocurrió hoy a las 3 y media de la madrugada y que termina en Avellaneda, pero que tiene su primer punto en la calle Cerrito, allí muy cerca de donde está la protesta de los taxistas. La información que tenemos es que allí había dos hombres en una moto, en una actitud que le llama la atención a la policía, que empieza a seguirlos a cierta distancia y en un momento dado estos hombres aparentemente entienden que la policía los estaba siguiendo y se ponen en fuga, pasan un semáforo en rojo y empiezan a escapar a gran velocidad. En este punto en el que estamos nosotros se da el hecho más llamativo, estamos en el cruce de hornos y caseros frente a la estación de Constitución. En este lugar cuando la policía estaba muy cerca de estos dos hombres en moto, le tiran a la policía con una especie de tubo, un niple según nos explicaban técnicamente, quiere decir un tubo que tiene rosca en los dos extremos y ese tubo estaba repleto de pólvora. El explosivo detona delante de los efectivos de la policía, no les provoca herida. Eran las 3 y media de la mañana, no había mucha gente en Constitución, pero obviamente que el momento fue muy preocupante y a partir de allí la persecución se traslada a la autopista 9 de Julio Sur, donde estos delincuentes abren fuego en contra de la policía, la policía responde a la agresión, la persecución se traslada hacia Avellaneda y cuando llegan al cruce de la avenida Mitre y Centenario Uruguayo, para los que conocen la zona sur, entenderán que es una persecución muy larga, muy extensa. Mitre y Centenario Uruguayo allí finalmente consiguen detener a estos dos hombres. Porque lo que nos explicaban es que esto va a terminar con allanamientos. En los próximos minutos, teniendo en cuenta lo que estamos contando, que estos hombres estaban en el centro y que tenían un explosivo en su poder que usaron para tratar de escapar de la policía. No lo consiguieron, pero obviamente que en este momento se están investigando. Las identidades de estas dos personas, en principio lo que sabemos es que son dos hombres y que serían de nacionalidad argentina y mayores de edad, pero están investigando los vínculos de estas personas y que esto terminaría con allanamientos en los próximos minutos. También están esperando que lleguen los técnicos para practicarles el dermotest para poder comprobar justamente la manipulación de explosivos de parte de estas dos personas que, insisto, estaban en actitud sospechosa en el centro, sobre la calle Cerrito y que terminan escapando de la policía a los tiros y utilizando este elemento explosivo como parte de los elementos de la fuga. Gracias. 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 Gracias.